Música Mi nombre es María Ortiz, le doy las gracias a ella, a mi Cindy y a Eloisa por estar en este programa. Pero yo todo el tiempo he ido a correr y todo, yo antes era bien gorda, yo pesaba 220. Y yo misma me di mis terapias, yo nada, pastilla, nada de nada, puras verduras, puras cosas nutritivas. Sí como, sí como, pero en la tarde trato de no comer cosas grasosas, ¿me entiendes? Y yo estoy bien contenta por venir aquí, a veces me esto porque yo trabajo en un restaurante, yo camino todo el día, yo soy mesera. Y vengo aquí y a veces sí me canso, ¿verdad? Pero yo lo de las aves que rebajé bastante. Estos programas son muy buenos, tratar de comer puras verduras, agua, pollo, pescado, todo eso, menos carne roja. Y en la comida, cambiar como, ya comenzamos eso, cambiar como comemos. Ya dejamos las tortillas de harina, estamos comiendo pollo, pescado, verduras también y comiendo menos. Empecé a comer más saludable, pero uno a veces se pasa de las porciones y eso la hace que no rebaje uno. Y hace que coma uno fruta de más, muchas calorías, muchas azúcares y uno a veces no pone mucho de su parte para poder bajar. Entonces ahora yo he decidido, pues ahora voy a comer menos azúcares, o sea, un poquito menos de cada cosa. Por ejemplo, ya dejé muchas cosas de harina, la soda, o sea, varias cosas. Es bien difícil cuando uno está impuesta a comer cosas que a uno le gusta, pero tratando, pues uno va dejando un poquito las cosas que le hacen mal. Más me ha ayudado, pues el, de, la, el, ¿cómo se dice? El, de la, de comer. Vamos a suponer, y la, de estar comiendo uno en porciones o como uno quiera, de, mucha gente se sienta y come, come, come. No, yo, yo, yo un poquito lleno, pero le digo yo, no nomás es, es de comer, tiene uno que controlarse uno misma. Si uno quiere seguir adelante y tener una salud buena, necesita uno también poner de su parte un poco. Vamos a comenzar a hacer Zumba en las tardes también, este, si no hay, si no hacemos Zumba, vamos a caminar afuera de la escuela también, hacer ejercicios, algo todos los días. ¡Gracias!